Hola que tal amigos yo soy Elkin y bueno quiero compartirles un encargo que nos han hecho Es una caja corazón de las que recientemente publique un paso a paso Así que si se animan a elaborar una cajita como esta Pues ya saben de que tengo como realizarla con imágenes y con un video muy explicativo de como hacerlo Entonces aquí hemos utilizado una tela rosada bastante bonita Una cintilla hemos utilizado un encaje Unos accesorios así como esta rosa que creo que mi esposa la hizo Esta cintilla blanca que ha sido colocada de esta forma Y la idea es de que ustedes tengan una idea de como combinar de pronto las texturas Como combinar los colores para realizar un trabajo como este Entonces aquí les dejo las imágenes Es una caja muy bien realizada La tapa es acolchada, tiene guata igual que en el fondo Entonces para que miren cada detalle Como ha sido construido Bueno, espero que les guste No se olviden suscribirse al canal Apoyarme con los me gusta Un abrazo fuerte a todos Dios les bendiga Y chao chao Y chao que mira ¡Gracias!